Continuamos con el ciclo de charlas virtuales, Transformando Caminos. En esta ocasión, nos enfocaremos en un tema clave para nuestra comunidad, la asociatividad e incidencia en la población sorda para el goce efectivo de los derechos. Esto será el próximo 7 de noviembre a las 6 y 30 pm. Contaremos con un panel de expertos. Hablarán acerca de la importancia de estar federados. Y por otro lado, la importancia de compartir propósitos comunes que fortalezcan nuestra representatividad. Si quieren participar de las charlas virtuales, den clic en el link que los lleva al formulario de inscripción. Tenemos cupo limitado para 40 personas. Una vez hayan respondido el formulario, desde FENASCOL tomaremos el número de celular registrado y los contactaremos para enviarles el enlace de Zoom. No te pierdas esta oportunidad única de seguir aprendiendo y potenciando tus habilidades de liderazgo. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!